Ya tu sabes mi gente, estamos aquí en San Francisco Mi ciudad de nacimiento Oye, estamos aquí en downtown San Francisco Vamos a comprar un par de cosas Para el show esta noche en Pura Ya tu sabes, tenemos los temas acá atrás La gente esperando Y mana, tu sabes la que hay Tony Flame También a dar esta noche Hasta ahora Sisson . ¡Un saludo! Grazie . What up yo, we got a show tonight at Buda, 1015 Fosum, opening up the show, got my boy Galante from Puerto Rico coming, you know what I mean? Right now, you know, we just out here, we just did a soundtrack, about to go over here and pick up a few stuff. What's going on guys, we are ready for the Tony Play show this night in Pura Club, San Francisco. I hope you assist. You know Tony is always on his team. Saludos. That's for tonight? Tonight man. Woo! Let me share it. Let me share it. Let me share it. Uh, yeah, I'm here with Tony. Are you going to play? Yeah. Is he already? No, he's not here yet. I don't think so. One, two, three, three, four. Before we go, I will, three, four, five, five, six, five, six, six, seven, eight, eight, seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, eight. We are just here, four, five. afectuoso para el Tony Play. Somos una chica de pura San Francisco, el lugar donde toca la mejor música, el party más encendido de San Francisco. Así que nos vemos pronto y contamos con el apoyo de Tony Play. Siempre estamos para eso. Dime activo, oye man, no me ronques que por la noche te voy a azotar. Déjate llevar a la oscuridad, que yo quiero sentir el dolor de tu cuerpo, ma, en la intimidad. Dale, rompe pantalón, man, con tu cintura. Eres de esa chica que está súper dura. ¿A ti te gusta que te azote y sentir la presión? Si es cuestión de sexo, no te importa posición. Dale, rompe pantalón, man, con tu cintura. Eres de esa chica que está súper dura. ¿A ti te gusta que te azote y sentir la presión? Si es cuestión de sexo, no te importa posición. Ella la rompe pantalones, también la rompe condones. La única que me ha enseñado nuevas posiciones. Ella es mitad mexicana y mitad salvadoreña. Modela por la vista, porque de lo de que tú eres. Se cree que está más buena que una brasilera en tanga. Yo le digo a Piropo que me lo saco de la manga. Yo le invito para la isla, pero vive en California. Tranquila, solo es sexo, no quiero que sea mi novia. Ella sota, rompe pantalones, rompe, rompe, rompe. Ella sota, rompe pantalones, 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 rompe, rompe. Eres de esa chica que está súper dura A ti te gusta que te azote y sentí la presión Si es cuestión de sexo no te importa posición Dale, rompe patalón, Mike, con tu cintura Eres de esa chica que está súper dura A ti te gusta que te azote y sentí la presión Si es cuestión de sexo no te importa posición JQ1, Mike, Tony, Play ¡NATILNOS! 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 Bailando la B.C. Ella me dijo que le gustaba todo lo que le hice me preguntó que si me la llevaba y eso es lo que hice De camino a la casa me dijo que tenía ganas De rebocarse conmigo en la cama Y yo que soy un sato, le metí un rato La tiré en la cama y le di maltrato Ella me dijo que estaba lukeándome Y en la cama yo le di maltrato Y yo que soy un sato, le metí un rato La tiré en la cama y le di maltrato Ella me dijo que estaba lukeándome Y en la cama yo le di maltrato Tengo una esquina, estamos a solas Déjame guayarte la cola que Quiero ver si te descontrola Tú solo avísame si quieres quedar tu rato más O si te quieres ir ahora Lo más que me gusta de ti es como mata Cuando te arrebatas Y aquí en la cama te pones bien saca Tienes una miradita que me son saca Una senda bella, girl Y dale que tú rompes la disco con eso que tiene allá atrás Pégate y deja el nebuleo Y yo estoy loco por pillar que tú y yo lo soleado DJ Kid Riz Y yo que soy un sato, le metí un rato La tiré en la cama y le di maltrato Ella me dijo que estaba lukeándome Y en la cama yo le di maltrato Óyeme ¿Dónde están los latinos o las muñetas? ¿Y dónde está esa gente que se va a emborrachar esta noche? ¡Ah! Tony, Tony Imagínate Tú y yo solos a lo natural Imagínate Tú y yo sudando En otro mundo distinto adueñados Pongamos una luna llena Para que esto cierre intenso Déjame hacerte lo que quieras Imagínalo Tú y yo solos en la playa Calentándonos tomando sol Y cuando la luz se vaya En lo oscuro la basaremos mejor Tú y yo solos en la playa Calentándonos tomando sol Y nuestro cuerpo está en la arena Matándonos sin control Tony Play Tú me dices cuando quieras que va a valer la pena Tú mueves ese booty de sirena para darte Voy a que esta noche te serena No te quite condena Que yo te imagino mientras tú te bronceas Yo ligando tu cuerpo tan natural Nos calentamos lo que sube la marea Ya asoma la luna Ya tú sabes lo que aquí va a pasar Es que conmigo vas a irte Vas a divertirte Solo ponte flexible Lo que aquí va a pasar Tú sabes que no es de amigos Tampoco para compromiso Pongamos una luna llena Para que esto cierre intenso Déjame hacerte lo que quieras Imagínalo Tú y yo solos en la playa Calentándonos tomando sol Y cuando la luz se vaya En lo oscuro la basaremos mejor Tú y yo solos en la playa Calentándonos tomando sol Y nuestro cuerpo está en la arena Matándonos sin control Baby tú me dices cuando quieras hacer lo que no No, 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 how was it man? Go, hey, yo, we did our thing Ya tú sabes, la montamos bien duro aquí En Pura Ya tú sabes, unos diez minutos de pama Pero por lo menos la montamos Ahora le toca a Galante Mi hermanito Galante Desde Puerto Rico que la va a montar Ya tú sabes quién te habla Tony, play El papi Chau 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 Chau